Este año 2019, más de 4 millones de personas que se han ido del país llevan una historia que contar. En cada una de ellas, donde salen por tierra o aire a buscar un mejor futuro. Ya que la crisis los separó de sus familias, hoy toman la decisión de también emigrar por el bienestar y seguridad de los suyos. Para ofrecerle una mejor calidad de vida. Porque obviamente, creo que cuando uno se vuelve madre o padre, lo primordial son los niños. Pues, o sea, ofrecerle lo que realmente ahorita no puedes ofrecerle. Y aquí, pues, la situación no da para mucho. Todo, el colegio, o sea, todo lo suben todos los días. Y realmente a veces no puedo, o sea, obviamente puedo cubrir las necesidades básicas de comida. Pero, ya, es lo único. Por lo menos ahorita en el Niño Jesús yo no tenía para comprarle un juguete. O sea, obviamente le compré un presente. Pero yo no tenía para comprarle lo que ella pidió porque, o sea, estaba muy costoso. Nostalgia, rabia, todo eso. Bueno, realmente yo, personalmente, no he hablado con nadie. O sea, son muy pocas personas las que realmente saben. Porque, o sea, primero no me ha dado tiempo de asimilar nada. O sea, todo fue muy rápido. Me dijeron, te vas tal día. Y yo, ok. Entré sacando los papeles, esto. Todo fue muy rápido. Todo, todo mi vida, todo. Mi familia, mi casa, todo. Pero ahorita, pues, las expectativas es poder conseguir un empleo y poder estabilizarme. O sea, que mi hija pueda ir a un colegio donde todos los días tenga clase. Porque aquí, o un día falta la maestra, el otro día no hay agua, el otro día tienen que salir temprano. Ella estudia en un colegio privado y, sin embargo, o sea, siempre falta algo. Siempre hay una falla de algo. No hay luz, cualquier cosa, pero no hay clase a veces. Dejo muchas personas, muchas amistades que espero volver a ver pronto. ¿Qué hago si no puedo ofrecerle una calidad de vida a mi hija? Seguridad. O sea, sales con miedo, que te puede suceder cualquier cosa en la calle. Es difícil. Es difícil primero porque no voy a estar con mi mamá. O sea, nosotros llegamos y mi mamá igualito. Tengo un año sin verla. Y vamos a estar igualito los cuatro que estábamos juntos, pero solo. Bastante. ¿Cómo era mi amor de ella? Mi mejor amiga. Salíamos por todos lados juntas. Pero yo le doy gracias a Dios que ella... Hace un año mi tía la ayudó para que se fuera. Porque si no aquí vivo, Marga no estuviera viva. Mi mamá se preocupaba mucho porque no había comida, no había agua. Entonces decía, Ori, ¿qué vamos a comer esta semana? Yo quédate tranquila. Y bueno, gracias a Dios, pues ella ya está más tranquila. Y obviamente sí, el tema siempre me afecta mucho. Porque obviamente la extraño. Es mi mamá. Y siempre estuvimos muy juntas para todos lados. O sea, nosotros viajábamos todo el tiempo juntas. Mi hermano, en cierta parte, siempre estaba un poco más alejado. Pues, o sea, pero mi mamá y yo para todos lados. O sea, mami, vamos a hacer esto. Mi mamá voy a los chinos. Me voy con ella. Ya siempre estábamos muy pegadas. Entonces, obviamente, ha sido difícil este año sin ella. Probablemente sí. Pero creo que va a ser mucho tiempo para que esto suceda. Porque, o sea, creo que principalmente a pesar del problema que tenemos aquí con la economía, el problema que tenemos con el agua, con la luz, aquí también hay un problema social muy grande. ¿Sabes? Y estas nuevas generaciones que están, que vienen, se han creado sin valores, sin expectativas de querer tener más, de luchar. No todos, pues, pero si hay una gran mayoría que lo que les importa, o sea, lo que quieren todo es regalado. Entonces, lamentablemente eso es lo que ha hecho el gobierno, volverlos dependientes de ellos. Obviamente el gobierno tiene una gran parte de todo esto, pero nosotros mismos también nos hemos jodido. O sea, no nos interesa, no nos importa si alguien necesita un medicamento porque se está muriendo. Si no nos interesa es tener el dinero. Ah, estos salen tanto. Si lo tienes bien, si no muérete, no importa. Se han perdido los valores, se han perdido el, 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 el derecho a la vida, el, sabes, el, no sé cómo explicarlo. Este, como que la humanidad realmente es lo que se ha perdido, la humanidad de que yo te ayudo, no me importa. Todavía hay muchas personas, porque realmente hay muchas personas llenas de Dios que ayudan, pero como hay otras que simplemente no les importa. Oye, es difícil porque realmente sí, si uno puede ayudar en algo, yo muchísimas veces, muchísimas veces, es muy difícil para mí tener que irme, tomar esa decisión de dejarlo todo. O sea, yo he estado muy triste porque obviamente es mi casa, o sea, sabes, no, no será, ah, una mansión, pero son años viviendo, muchos, muchos recuerdos, ni niñez, todo, ¿sabes? Entonces para mí es muy difícil dejar mi casa sola, ¿sabes? Pero pienso que, de verdad, hay personas que son héroes, hay personas que son héroes, que son todos esos que se quedan aquí luchando, intentando construir un país que, que realmente, o sea, yo siento que no tiene fin esto, o sea, es algo que creo que están anclados, no sé, yo siento que a veces esto nunca va a terminar, esto es una pesadilla y de verdad, ojalá, ojalá que podamos de una u otra forma ayudar a construir un país. Y así, Oriana Pérez le llegó el momento de salir de su hogar con su hija, dejándolo todo en búsqueda de un mejor futuro, cargado de sueños para encontrar una nueva oportunidad, con recuerdos que la mantendrán fuerte para construir una vida nueva en otra tierra que no es su país, llena de esperanza, con muchos sueños que espera cumplir. Reporto para ustedes, César Eduardo Saavedra, CNBE24. ¡Gracias!